Vamos a dedicar ese tema para el famoso Soul Rack Y todas las estrellas del éxito para Judy Castillo se llama Tú y solo tú Ven el sabor Vamos a bailar Con sabor DJ Tom, Tom, Tom Suéltala bonito El sonido cannabis Ahí te va Jonathan Vamos La sombra USA La sombra USA que no baile porque se va la canción Se brinca el disco La vida es solidera Suéltala bonito Chico de amarillo La sombra USA Dice que retumbe los bajos que bailen a luces Sonido magia ¿Cómo te luces sin tomales de sabor? Venga para body Chinateco Cerecita Venga el acordeón para la flag Para sonido zombie, sonido cannabis La famosísima Wendy Alterado y su amor Esa noche ya presente desde Conérico Échale su magiazo Magia Magia Dice esta noche para Spears Sonido Misterio Desde Yonkers Elizabeth Padrino de la Cumbia Muñeca de Nueva York Hoy contigo magia Magia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dice en México el Águila Devoramos una serpiente En Nueva York Siempre lo llevo en mi mente Dice en el estudio del éxito Hasta la muerte organización más chingona La banda de antaño Bautizada como lo dice El maldito imperio Ahí va para el príncipe Venga para Hombre USA Juanito Judy Terco Reno Vega Venga ese pianito Rosita Muñeco Emilio Bravo Yomalia Aguilar El Ergo Dreamer André Production DJ Punky Chambelé Uro Chambelé Uro Chambelé Percho Marquito Bruno Silberquina JG Capulín Prince Giselle Toda la presencia humilde De toda la banda de White Place De Post Rock Presente Siempre contigo Magia Y todas pero todas las estrellas del éxito El Zomrak Nueva York Chupa la sirena Y el zapato Desde Philadelphia Magia de corazón ¡Adiós! Magia Magia Todos los reyes del maldito imperio Luqui Nueva York La Lupe La Lupe La Lupe A Camerino Lupe por favor ¡Sueve! Dice de la avenida de la Rosa A mi vida más hermosa Mi amor Daisy 100% Como Ferris ¡Tú! Para Lupita Pongo Latino ¡Ese pinche congo eh! La Lupe La Lupe La Lupe La Lupe El chico de Amrillo Echale las luces Echale las luces Echale el pie Vamos a bailar Vamos a bailar Echale el pie Venga los mariachis Para sonidos y veis 18 aniversario DJ Tom El zapato Me están dando chelas gratis A pato ¿O no? ¡Sueve! Para Kirin Y famoso del Ross Dice Mario tu nombre Magia tu sonido La Virgen Que siga dando vida Seremos y se Lavidores de por vida Todos los indomables de sabor Bobicinantejo Sirenita Blackies Fontana Sonido Cannabis Para mi Amor La famosísima Wendy Alterado y sabor Echale su magiazo Sonido canales Magia Magia Dice para el pinche 4 Venga para el cuervo Perea Sacarle la 17 Para zombie Kio Flores Para el Tony Champulín Yasmín Mari La Vicky Cindy Para Jenny Borrego James El Johnny Boy Puro pinche 4 Puro pinche 4 Hoy con magia 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 Y todos los estrellotos El éxito Las quinceañeras De la noche Ese son rap Y los reyes Del maldito imperio Échenle el violoncito Échenle el violín El difamado Perro se posla Hoy nos acompaña Héctor te ve Te ve O no te ve Suave Fraunito Vergara La otra cara De la publicidad La Gladys Chicas soñadoras Desde el Chicago Elinor Échenle el lupe Si así como bailas Cocinadas Mija Las estrellas Suave La güera Fabé 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 DJ Melvin Hoy Hoy nos miramos como desenados Bajo el rumbo de esta noche tropical Según bien no nos decimos cosas Es Spice 100% Cumbalero La gente de San Jerónimo Caleras Hoy presente Magia 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 Como Para que la bailen bigotes Donde salen bigotes Dice el rey por su trono La reina por su corona Sonido magia por su gol perrona Las estrellas del éxito Reyes del maldito imperio Hoy presente Solrack Judy Castillo Príncipe Terco Juanito Sombra USA Silver Kid Diego Familia Bravo JG Andrés Productions Y todos los que mandaron lo dice ¿Quién lo dice? El Solrack Hoy con magia 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 DJ Storio Y la ardilla que siempre baila Dice esta noche Ice Spin Sonido Misterio USA Desde Joker Desde Elizabeth Charlie Luis Beto Godínez Elizabeth Padrinos De la cumbia Y la muñeca Nueva York Hoy con quien Magia Eso Damas y caballeros Uno de los temas